En el raza nos encontramos una chulada de burra, miren, una burra gigante, miren, le brilla, le brilla el pelo, le brilla el pelito, mi raza, miren, una chulada, tipo apalucito, mi raza, un apalucito, miren, ese bonito caballo colorado, miren, tipo cruzadito, ahí picado con cuarto de milla, por aquí también está otra bonita yegua, miren, una, ahí estamos, miren, ahí estamos. Miren, raza, nos encontramos una chulada de burra, miren, una, una burra gigante, miren, raza, de las pocas que se ven, de las pocas que se ven aquí en el, en la plaza de San Antonino, miren, más o menos de altura, pegándole uno, casi uno cuarenta, uno treinta y ocho, tal vez, miren, una chulada animal, se ve grande, casi tal tamaño. ¿Será? Uno, uno cuarenta y tantos, aproximadamente, miren, una chulada burrita, miren, buen pecho, buen tamaño. Acomódate, acomódate, miren, once mil pesos, dice el camarada, miren, de estas casi no he visto, casi no entra, miren, el tamaño, muy buen tamaño de animales, ahora sí que, no sé, será de burro gigante o Kentucky, ¿no? Algo, algo así, miren, está, está bien grande, miren, una chulada, once mil pesitos, adelantito, vamos a ver si te ponemos el número telefónico de los compas por aquí, miren. Este también está muy chulo, que trae el compa Félix Amaya, miren, le brilla, le brilla el pelo, le brilla el pelito, mi raza, miren, una chulada, miren, no es manadero, se ve medio resacado, pero. Sí, agarra las yeguas, dice, era una chulada de burrito, su colorcito, manitas gateadas, tamañito como, ¿qué le pones? Uno veintiocho, uno treinta, ¿no? Más o menos, más o menos a la cruz, miren, y está bien enérgico, está bien arrechonta, de muy buen, de muy buen ver el burrito. ¿Qué? ¿Cuántos añitos le pones? Cinco años. Más o menos, unos cinco añitos de edad, mi raza, miren, chulada, chulada, chuladita. ¿Cuánto pides? Once mil pesos. Once mil pesitos mexicanos, dice el compa Félix Amaya, miren, ahí para que se den una idea, para que más o menos se den una idea, miren, entran burritos chingones, miren, allá hay otros, trae varios, el compadre Félix. ¿Qué puede mandar los saludos correspondientes para la raza de Estados Unidos? Órale, camaradas a toda la raza que está en Estados Unidos, échele monedas para los paisanos, mándele dinero a su familia para que compren su burrito arrecho. El burrito arrecho, eso mero. ¿Y los otros cuánto pides? Este, tengo uno de seis y de cuatro y medio parejo. Seis aquel y de cuatro y medio parejo. Ahí, dale. Amo chingamere. Está bien arrecho, ya fue a agarrar las burras por ahí. Este es de los... Miren, este es de seis mil pesos y estos de cuatro y medio parejos, nos comenta el camarada, miren. Seis mil pesos, más o menos hay unos trescientos veinticinco, trescientos cuarenta dólares, miren. Y estos de cuatro mil pesos, miren, más o menos unos doscientos veinticinco, doscientos cincuenta aproximadamente, mi raza. Son varios, varios animalitos, miren. Este animal está bien enérgico, puro alimento y puro maíz. Se ponen bien arrechos los condenados, miren. Oh, una chulada animalito, una chuladita, miren. Y este es el otro animalito, miren. Esos son más pequeñones, ese está muy bonito. Muy chulo trae ese, miren. Félix Amaya, los burros. En razón, por aquí también están otros animalitos, miren. Seis y medio las burritas, miren. Y cinco, aquella que sea, miren, una chuladita. Animales para toda la raza que luego a veces nos pregunta de estos animalitos, mi raza, miren. Están muy bonitos estos moritos, miren. Esos animalitos, muchos pues ya son de trabajo y otros son para enseñar, miren. Seis y medio, más o menos unos trescientos cincuenta dólares gringos, americanos, para toda la raza que nos ven en Estados Unidos. Y de otros países, miren, vamos a ver, damos la vueltecita, miren. Chuladita animales, miren. Hay para que se den una idea, mi raza, hay para que se den una idea. Hay para que se den una idea de estos bonitos animalitos, mi gente, miren. Aquí en el tianguis, ganaderos de San Antonino, Castillo, Velasco. Todos los días, viernes de cada semana, para toda la raza que le pueda interesar. Cualquiera de estos animalitos, mi raza. Raza, miren, aquí está un bonito potro, caballón, más o menos de unos tres. Cañitos aproximadamente, miren. Ya es de trabajo, de arado, de remolque, de silla, de todo este bonito animalito. Un tipo apalucito, mi raza. Un apalucito, miren. Chulito, más o menos como de 1.38 a la cruz, miren. 1.38, hay para que le vean ustedes el pechito. Las crines las trae el lado derecho, miren. Las crines, lado derecho. Chuladita animal. Ahí en pantalla te estoy poniendo también el número telefónico del compadre. Para que si te interesa le puedas regalar una llamadita, le puedes echar una llamadita aquí al compadre, miren. Chulito el animalito. Muy buen casco, ya de trabajo, de arado, de remolque, nos comenta aquí el camarada, miren. Garantizado, dice. Raza, miren, ese bonito caballo colorado, miren. Tipo cruzadito, ahí picado, con cuarto de milla, nos comenta el camarada, miren. De altura, pegándole a 1.50. 1.48, 1.50 a la cruz. Muy bonito pecho, miren. Lucerito en la frente. Crines lado derecho, me parece, miren. Aproximadamente 5 años de edad. Aproximadamente 5 añitos de edad, mi raza, miren. Muy buen pecho, buen caminar el animalito. Errado de sus cuatro patas, miren. De sus cuatro cascos, erradito el animalito, miren. Ahí para que lo vean ustedes, cómo camina, cómo anda. Para la gente que luego pregunta, miren. Muy buen anca trae el animalito. Este me parece que ya está, ahora sí que capón, ¿no? Como le decimos, capón castradito el animalito, miren. Muy buen anca. Está muy chulón, muy bonito. Más o menos 1.50. ¿Cuánto le pones a la cruz? 1.55. Más o menos 1.55 a la cruz, mi raza, miren. 1.55 a la cruz. Este bonito animalito, ¿cuánto? 25 a la cruz. 25 varitos a tratar a negociar por ahí, miren. 25 mil pesitos a tratar a negociar. Recuerden, aproximadamente 5 añitos de edad, miren. 5 añitos de edad. El compa te lo puede acercar aquí en el estado de Oaxaca, ¿verdad? Por ahí, miren. Una chulada animalito, muy bonito, ¿eh? Muy buena anca, miren. Buen pescuezo, buen pecho. Buen caminar el animalito. Miren. Para que lo vean bien ustedes. Buenos aplomos. Está bien derechito el animalito, miren. Chulada. Chuladita, miren. Chuladita animal, mi raza. Ahí, miren. Muy buena anca, ¿eh? Muy buena estructura. Buenos aplomos del animalito. Ahí en pantalla te estoy poniendo el número telefónico al compa para que le puedas regalar una llamadita. Por aquí también está otra bonita yegua, miren. Una morita de altura igual pegándole casi a unos 50 a la cruz aproximadamente, miren. De edad unos 4 o 5 añitos de edad aproximadamente. Por eso están pidiendo 17 mil pesos mexicanos a tratar a negociar por ahí, miren. 17 varitos al trato a negociar mi raza, miren. Ahí está chulita, está de muy buen tamañito este animalito, miren. Ahí está. Más o menos vienen siendo, hay unos, casi unos mil dolarucos gringos americanos para la raza que nos ven en Estados Unidos y de otros países, va. Que pregunta más o menos en cuánto están en sus países, miren. Más o menos unos mil dolarucos aproximadamente. Pero recuerda que todos los precios se tratan, se negocian aquí en la plaza. Puedes ofrecerle a los compitas, ahí en pantalla te estoy poniendo también el numerito telefónico de los compadres. Para que si te interesa le puedas echar una llamadita a mi raza. Raza, por aquí tenemos dos animalitos, miren. Ese machito y la mulita esta, miren. Pues el machito nos comenta aquí el camarada que está pidiendo 15 mil pesitos mexicanos. Aproximadamente unos 800 dólares gringos, ¿verdad mi raza? Animalito tiernito, va a seguirlo creciendo, trabajando mi raza, ¿verdad? Este apenas sabe de cable, de mecata, le hicimos nosotros aquí, miren. De altura tendrá como 1.20 más o menos a la cruz, miren. De edad, menos de un añito de edad mi raza. Menos de un añito de edad este animalito, miren. Está chulito. Miren, para que lo vean bien ustedes. Bien y bonito ahí las patitas, los casquitos. La parte de lanca. Miren. 15 mil pesillos mexicanos. Vamos a continuar, vamos a ver la mulita por ahí, miren. Y la mulita más o menos nos comenta aquí el camarada, unos 7 añitos de edad. Por esta está pidiendo 16 mil pesos mexicanos, miren. Este es un animalito ya de trabajo, ya de chamba, ¿verdad? Carreta, arado, remolque, silla, todo lo que le pongas, ¿verdad? Y muy buenos cascos traen esos animalitos, miren. Cascos de tierra dura, ¿verdad? Para esos terrenos feos que lejos tenemos por ahí, miren. Esta de altura tendrá como 1.40, más o menos. 1.45, de 1.40 a 1.45 a lo que es la cruz, mi raza. Miren, está de muy buen tamaño este animalito. 16 mil pesos, más o menos ahí unos 850, 870 dólares gringos, ¿verdad, mi raza? Y miren, vamos a verle la parte de lanca, los aplomos, miren. Está derechona, está derechona. A veces este tipo de animalitos con buen alimento, unas buenas vitaminas y se pone, pero chulonas. Yo he visto mulas, pues, más grandes, ¿verdad? Porque esos animales viven bastante, unos 25, 35 años de edad fácil. Y hay gente que los atiende muy bien y se ponen muy bonitas las mulas. Muy bonitas, no te das cuenta la edad que tienen estos animalazos, miren. Chulada, mi raza, chulada. Ahí estamos, miren. Ahí estamos. Están los animalitos chulitos, bonitos, ya cargándolos porque ya terminó la plaza, mi raza. Ya terminó hasta la siguiente placita. Directamente para la sierra, ¿o para dónde? Para la sierra Juárez. Para la sierra Juárez, miren. Las mulitas, los burritos. Ahí está, miren. Chulada de animales, miren. Así los acomodan a lo largo, ¿no? Para que pues entren más animalitos, mi gente. Compensa el peso. Sí, ¿no? También compensa el pesito, miren. Están chulitos, ¿eh? Ahí estamos. Oye, llevas varios, ¿no? ¿Cómo cuántos llevas? Llevo seis, siete. Siete animalitos, miren. Y unos animalitos. Unos toritos, allá unos cachuditos, ¿no? Miren, vamos a hacer un pequeño recorrido aquí. Aquí de lo que es la plaza, ¿verdad? Ya es un poquito tarde. Recuerden que aquí las plazas terminan a las once, doce del día. De hecho, ya son como las once y media del día, mi raza, miren. Hay animalitos pequeñitos. Los burritos, animalitos como esos que están viendo, miren. Los potros o potranquitas de este tamaño. Más o menos por un animalito de esos. Te vienen pidiendo unos siete mil pesos, siete mil quinientos hasta ocho mil pesos. Por un animalito, miren. Un tipo alazancito, vallito, miren. Dos salvos, dos patas blancas, casi hasta los cabitos. Raya en la frente, miren. Están chulitos los animalitos. Y pues no son muy caros, ¿no? Depende del tamañito, la edad, la estampa de esto. Pues así te van pidiendo los compas, ¿verdad? Por animalitos de esos. Y hay de diferentes tipos, ¿eh? Hay mucho burrito también, miren. De diferentes tamaños. Hay unos más grandes, unos más pequeños. Por supuesto, miren. Animalitos tiernos. Aquí los ocupan mucho para lo que es el arado, la carreta, ¿verdad? Ya que pues aquí se acostumbra todavía a trabajar con estos animalitos. Para las parcelas pequeñas, ¿no? Tienes una media hectárea, una hectárea, un cuarto de hectárea. Pues no te conviene a veces tener tractor, ¿verdad? Para la gente que dice, ¿por qué no usan los tractores? Pues no conviene tener un tractor o comprar un tractor. Un tractor más o menos te viene costando unos nueve, unos ochocientos a un millón de pesos, ¿verdad? El puro tractor más los implementos. Pues tú ponle que otros doscientos, trescientos mil pesos más de implementos. Mínimo, fácil, ¿no? Entonces, por eso ocupan los animalitos. Ya que a veces también no se cuenta con grandes extensiones de terreno, ¿verdad, mi raza? Y pues un animalito para un cuarto de hectárea, una hectárea, sin problemas la mueven, ¿verdad? Con el arado, el remolque u otras cosas que se le pueden poner a estos animalillos. Pues miren, esta es una potranca, más o menos le pongo unos tres, cuatro añitos de edad, ¿verdad, mi raza? Por un animalito de estos te vienen pidiendo unos diez mil pesos a tratar, ¿verdad? Que al final de cuentas te la pueden dejar hasta unos siete mil, seis mil, quinientos. Depende también cómo negocies y cómo sea la persona, mi raza, miren. Aquí están otros, miren. Este por aquí. Se dan cuenta, aquí entra mucho animalito. Lo que es el tipo criollo mexicano que le dicen, ¿no? Que por sus características fenotípicas son muy buenos para los terrenos agrestes, para los terrenos donde pues no hay mucha pastura. Porque son animalitos que comen de todo, ¿verdad? Comen hasta garrotes, le decimos nosotros. Lo que sea, comen muy duros y de muy buen casco, ¿verdad? No son tan exigentes para la comida. Eso es lo que tienen, mucha adaptabilidad y palatibilidad a los terrenos, miren. Por ejemplo, esta, esta parece que es una yegua, miren, con raya en la frente. Una pata blanca hasta el cabito, miren. Trae muy buen anca, buen pechito. Por este animalito se ve que tiene unos cinco o seis añitos de edad. Te están pidiendo unos quince mil pesos aproximadamente, miren, aproximadamente. Estos bonitos animalitos aquí en la plaza. Por otro lado, te sigo invitando a que te suscribas a mi canal de YouTube. Le des me gusta al video, lo compartas con tus amigos. Si me estás viendo en la página de Facebook, dale me gusta o seguir a la página, mi raza. Ya que con esto nos apoyas a seguir creando más contenido. Y que la gente, pues, cheque, se vaya enterando más de las plazas ganaderas. Que al fin de cuentas, ¿verdad? Es una fuente de comercio, es una fuente de ingresos para muchas personas, ¿verdad? Porque hay muchos que se dedican a la compra-venta de estos animalitos. O tienen animalitos ahí en su rancho y se vienen a vender por acá, ¿no? Ya que, pues, a veces no encontramos mercados, no encontramos clientes. Y, pues, aquí sí, aquí sí hay clientecitos, ¿verdad? Ya sea que barato, caro, pero, pues, ahí se mueve algo, ¿no? Ahí se mueve algo, mi raza, ¿verdad? Bien, eso es todo. Y, bueno, creo que con esto vamos a finalizar este pequeño video aquí de la plaza del Tianguis de caballos, burros y mulas de San Antonino Castillo Velasco, mi gente. Ha estado un poco tranquilona la venta, no hay mucha venta, ha estado un poco flojo. Pero, pues, la gente sigue viniendo, sigue trayendo sus animalitos, probando suerte, ¿verdad? Probando suerte y, pues, a ver si sale algo, mi raza. Miren. Miren.